¡Noches! Esta vez nos va a llevar a conocer una de las hermosas cascadas del departamento de Santander La hermosa y mágica cascada de los caballeros Fuimos a la Josemobile a conocer un lugar mágico más del departamento de Santander Y es que esta vez nos vamos a disfrutar de una de las mejores cascadas que tiene el municipio de Suaita Salimos desde el municipio de Guadalupe donde nos hospedamos y nos ponemos rumbo al pueblo de San José de Suaita Que desde Guadalupe a Suaita hay 19 kilómetros que son aproximadamente una hora de ruta de carretera en buen estado Como siempre Toches voy acompañado de mi parche de viajes, el club de motos moteros 1.0 de la ciudad de Cúcuta Después de tantos viajes llegamos a Suaita a descansar para seguir rumbo al lugar mágico que conoceremos Y este es el hermoso parque de Suaita, Santander, es muy bonito La iglesia del pueblo impresiona con solo verla Lastimosamente Toches estábamos muy cortos de tiempo y solo pudimos grabar un poco del parque y del pueblo Y apenas vimos el pueblo salimos y nos pusimos rumbo a la cascada que desde Suaita son aproximadamente 25 minutos de ruta Ya estábamos por llegar a la cascada y el pueblo nos acoge con una hermosa cabalgata Esta es la hermosa, mágica e imponente cascada de los caballeros La tierra santanderiana se caracteriza por sus bellos paisajes y sus imponentes caías de agua Como la cascada de los caballeros Esta maravilla de la naturaleza es una de las más guapativas del departamento por su inigualable belleza El nombre es la cascada deriva de la familia Caballero Quienes fueron los pioneros en la agroindustria en el país Uno de los principales planes tiene que ver con la observación de flora y fauna Los invito a conocer este hermoso lugar Te permitirá descubrir los bellos paisajes que alberga Toches nos despedimos de este gran viaje de Suaita Donde disfrutamos de un lugar mágico más de Santander Pero como siempre le recalco cuidar, no contaminar, no botar basura Todo lo que traigan llévenselo porque está a nosotros cuidar y valorar esta riqueza Gracias por ver el video y apoyarme siempre Ya saben los quiero mucho y no sean toches mano Gracias por ver el video